¡Ja ja ja ja! ¡Cuidado! ¡La violencia callejera está ahí! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Puto gasta ya ha llegado y la garganta ya te amasa la puta cabeza loca Cuando quiere ya se espanta de la mala hostia que me sueltan cuando voy yo por la calle Ten cuidado con el sol que quema la cabeza rasa Lo que tú no quieres que te pase ya te vale pasa Muchos puños preparados, las cabezas ya están planas Villa borracheras malas, niño, todas las semanas Hijo de mierda, da por culo cuando se bebe un cubata La recilla mala hostia, ya te miran con mala cara Con otro ruido que estaba yo escuchando esta música enlatada Mala leche concentrada que por nada se derrama Pues que le den por culo a todos que el puto gasta ya se larga A mí está malentendida, yo por nadie me meto en broncas Que te den por culo niñato si te gusta buscar la boca Que todo el día vas vacilando con tu gafita dos pastilleras Haciendo caballos con la moto, a ver si te partes la cabeza Y por la noche ya no controlas si apareces con las botellas Trotas de cristal vacías como tu mente futbolera espera ¿Qué es lo que te pasa niño? ¿Que ya no respetas nada? Yo solo creo en la violencia cuando se hace necesaria Seguro que no vas a contra el pelea Aunque vayas de morro, espera que un cabrón te vea Y te tengas de checa La has cagado tío y vienes de una nozana Por timita que seas, la cosa está fea Seguro que no vas a contra el pelea Aunque vayas de morro, espera que un cabrón te vea Y te tengas de checa La has cagado tío y vienes de una nozana Por timita que seas, la cosa está fea El problema de la calle es que nada es de nadie El respeto ya se pierde Y no importa lo que sabes, mira y no digas nada Oye, no, si tampoco hables, la violencia se genera A partir de que tu calle bien me jode tu meada En la puerta de mi casa Vete con tu puta madre, me alen su puta cara No me rayes con tu mierda, si una copa te marea Asco de verte vomitando en el medio de la acera Y la voz que esto no ve, y la abusión no aparece Se dedica para los monos Y no jodas quien merece limpia Calles de la gente que se gana Tres reales rascándose putas fuerzas Y a golpe de dos timbales Golpes necesitan muchos que se creen amos del mundo Y vacilan de partirte cuando no han cumplido 15 Si lo buscan no lo encuentras donde quédate tranquilo Y ruedas por todas partes y el aire huela podrido Y la violencia que produce el llamado deporte rey Ese fanatismo asturdo del que nunca comeré No me importa lo que hagas, cada uno va a su aire Como si quieres matarte pero sin joder a nadie Seguro que no vas a contra el pelea Aunque vayan de borrillo Espera que un cabrón te vea y te tenga tu checa La has cagado tío y vienes de una nozana Por timita que seas, la cosa está fea Violencia callejera es la violencia Nadie sabe nunca cuál es su procedencia Simplemente está aquí, en la calle, en la ciudad Esta suciedad y su puta agresividad Pistoleros, busca bocas, homicidas Diambulan por las calles oscuras y vacías Te cruzas con ellos y comienza el duelo No hay reglas así que golpeo yo primero Este es el juego al que yo también puedo jugar Pero no lo intentes comprobar Porque bocas rotas, bocas partidas Contra la violencia será la única salida Con los ojos bien abiertos voy cruzando el patio Golpeando siempre que sea necesario Para parar a los putos violentos Y golpea a todo aquel que pasea La mierda gana en la calle Bueno, mejor que ese calle Porque la violencia es el antónimo de la bondad La puta crueldad está dentro de cada ser Vamos a ver si recapacitamos, joder Seguro que no vas a contra el pelea Aunque vayan de borrillo Espera que un cabrón te vea Y te tenga tu checa La has cagado tío y vienes de una nozana Por timita que seas, la cosa está fea Seguro que no vas a contra el pelea Aunque vayan de borrillo Espera que un cabrón te vea Y te tenga tu checa La has cagado tío y vienes de una nozana Por timita que seas, la cosa está fea La violencia callejera Sabes de lo que te estoy a hablar Hijo de puta, busca boca Sí, toda esa gente Todas tus patas con sus pinchos Y los guardados Anteambulando por la calle Buscándole la boca Buscándome la Si la busques a LK, cabrón La vas a encontrar, hijo de puta Valencia callejera con violencia se paga Toma, cabrón, toma Toma, cabrón, toma Toma, cabrón, toma Toma, cabrón, toma ¡Gracias!